¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, a ver, siempre digo, viste, cuando baja la espuma de la cerveza, se puede analizar, digo, así en una metáfora, se puede analizar lo que pasó después de cada partido. ¿Vos ya lo hiciste después del clásico el día siguiente o ayer? Sí, 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 es el día, el día posterior ya se analiza, ya se observa, se ve que se hizo bien, que se hizo mal, y se empieza a corregir para las semanas. Este, ya hemos hecho el análisis ese de Pablo. ¿Se puede saber qué es lo que te gustó y qué es lo que no? O digo, para corregir, siempre lo que, siempre, siempre se saca algo para corregir, ¿no? Por más que se haya ganado, ¿eh? Pero, ¿se puede saber qué te gustó y qué no del lunes? Sí, mirá, a ver, hacer un análisis del partido del clásico, primero ante todo lo positivo, haber podido jugar en un estadio y con la exigencia que requería todo el entorno, entonces muchos jugadores de Belgrano, más allá de los de experiencia, el resto no lo había podido vivenciar antes, entonces los nuevos sirve como para que se den cuenta realmente la magnitud de la camiseta que están llevando, entonces, bueno, eso en lo personal me vino muy bien porque ese estado emocional es importante, ¿no? Entonces, después lo estrictamente deportivo, lo que me deja tranquilo es que hemos tenido una estructura defensiva en líneas generales muy bien armada, a tal punto que Talleres ha tenido cerca de 30 salidas de arco mezcladas entre lo que fue salida corta y salidas largas y solamente en dos a nosotros nos han lastimado, entonces quiere decir que estructuralmente Belgrano ha trabajado muy bien. Lo que sí obviamente tenemos que empezar a corregir es la faceta por la cual Talleres ha tenido la generación de juegos, que fueron quizás la segunda jugada, la tensión o ese segundo de más que por ahí nos tomamos para poder resolver una jugada y bueno, Talleres en una dinámica de juego distinta hizo que nosotros perdiéramos pelota en sectores donde nos empezaba a lastimar, entonces, bueno, hacemos referencia a esos aspectos, estar más despiertos, estar más chispos, estar más activos, son detalles que uno va corrigiendo, pero en líneas generales estructuralmente Belgrano ha trabajado muy bien, ha trabajado una intensidad muy alta, por eso los errores también son productos también de esa falta quizás de oxígeno en el cerebro como para poder resolver mejor ante un equipo de primera división y bueno, después de todas las transiciones que hemos hecho hacia adelante, obviamente que el no haber tenido una buena toma de decisiones ha hecho que pasaran desapercibidas muchas jugadas que podríamos haber terminado en riesgo y se diluyó en el transcurso, entonces, es un análisis un poco difícil y es un análisis donde yo trato de sacar lo positivo y tratar obviamente de, con poco, con detalles, poder solucionar lo que nos faltó. Por ahí pasó en la mitad de la cancha el doble cinco, digo, vos los estás cuidando a Longo y a Bernardelo para que traten de llegar el próximo lunes, ya nos vamos a meter en eso en un ratito, pero digo, y no tenerlo a Ramírez, ¿no? Entonces, ¿crees que por ahí, porque digo, tanto Tomasetti como Rojas no son tan de marca y me pare a nosotros desde arriba, por supuesto, seguramente vos haces otra análisis, cuando entró Santi Longo me parece que es como que volvió a ser el belgrano, viste que Longo es como que tiene el partido en la cabeza, ¿sí? Pero me parece que le costó ahí en el primer tiempo, o hasta que entró. No, Pablo, la realidad, Pablo, que hay características naturales de los jugadores, que más allá de que uno trate de incorporarle algo nuevo, el grueso del partido lo van a hacer de la misma manera, entonces, nosotros lo tenemos a Ariel Roja y a Jero Tomasetti, son dos jugadores de característica mixta, que están más acostumbrados, en cierta forma, a jugar con un contención de track, que hace un desgaste mayor, entonces, bueno, es lógico que esa fricción que se busca en la mitad de la cancha no se haya generado de la mejor manera, por características naturales. Nosotros, el caso de Longo, el caso de Bernardelo, nosotros lo podemos curar en un clásico cuando vienen de lesiones de bastante tiempo, entonces los tenemos que llevar progresivamente, veremos a ver si están para el fin de semana, para el lunes, pero porque lo queremos cuidar no solo a ellos, sino también saber que una vez que entran en cancha, no salgan, por lo menos en el resto del torneo, entonces, como somos, tratamos de prevenir situaciones, entonces, por eso te digo que estructuralmente, Belgrano con los 2.5 trabajó bien, lo que nos faltó, obviamente, faltó esa intensidad que te la da unos volantes con mayor fricción, por características naturales, como lo fue el caso del Santilongo cuando entró, pero bueno, son detalles que analizo y obviamente que no hago oídos sordos, no me pongo una venda en los ojos para no ver esas características, lo más importante para mí es tener alternativa y variedad de características en mis jugadores que me permitan hablar de una manera o de otra. No, está bien, a ver, además, hay algo que nosotros, por lo menos yo, Guille, que siempre charló con vos, se puede hablar tranquilamente y se puede preguntar y la respuesta va a estar, a eso también me refiero, y siempre con, a ver, con la buena intención de la pregunta, en eso nos basamos y hace mucho que nos conocemos, Guille. Por ahí, a ver, a nosotros nos pareció, o a mí, no le quitas un poco de recorrido a Zappel y tirándolo por derecha, me parece que arrancando de doble 5, viste que ahora en Europa se juega así como le enganche, y por lo visto en los amistosos, ¿no?, con Bruno, hasta llegó al gol en Uruguay. ¿Crees que se pierde un poco por ahí, por donde jugó el otro día, sobre todo en el primer tiempo? No, no, estoy totalmente en desacuerdo, porque Bruno el año pasado lo jugó todo el año ahí, lo ha hecho de buena manera, y Bruno también lo ha tenido que hacer en el medio, en el medio se tiene mucho más recorrido que afuera, lo que afuera es ocupar la posición para después soltarse, teniendo en cierta forma la protección de dos volantes centrales, en el caso de jugar en el medio va a tener más participación con pelota, pero también tiene mucha más obligación de generar una fricción en el medio, porque si no nosotros jugamos con un 5 solo, y lo he estado probando. Sin duda es que él tiene más juego, pero también tiene mucho más desgaste, porque tiene que entrar más en fricción, y lo que yo trato de buscar con Bruno es que él descanse en la banda como para poder tener el aire necesario, y después generar el juego con la libertad que lo caracteriza, o que lo puede caracterizar a él. Entonces, no es que lo desgaste hecho. Yo considero que Bruno lo puede hacer tranquilamente, Bruno es uno de los jugadores que más corre en el partido, en el equipo, y también tiene la capacidad él para poder correr y jugar. O sea, no hay que retirar la responsabilidad de los jugadores para creer que van a jugar mejor. El jugador tiene que aprender a resolver que con la responsabilidad de estar en una posición de marca, él también puede llegar a generar. Porque no solo en Argentina, sino en Europa también te lo piden. Muchas veces, tengo referencia en el caso de Matías Suárez, cuando se fue siendo delantero y terminó jugando el volante por izquierda, por derecha, en el underlay, chispó figura. Entonces, en Europa, el no correr, generalmente los jugadores creativos lo ponen por banda para tener una ubicación en el sistema táctico y después tener libertades para jugar. Entonces, creo que más que desaprovecharlo, yo creo que Bruno, de seguir interpretando bien el lugar, eso puede sacar mucha diferencia para nuestro equipo. Guille, siguiendo por la línea de Bruno Zappelli, preguntarte, porque acá nos han llegado muchos comentarios de gente que dice que lo encuentra muy parecido en la forma de jugar a Franco Vázquez. Vos en su momento fuiste compañero de Franco Vázquez, ahora lo dirigís a Bruno Zappelli, ves a esto así, ¿qué similitud le encontrás, si es que le encontrás alguna? No, a ver, son jugadores distintos. Ningún jugador es igual, pueden llegar a ser similares porque tienen buen pie, una conceptura física similar, pero, a ver, si vos me venías a decir si son iguales, yo te digo que no son iguales. Mudo Vázquez era un jugador que cuidaba la pelota más con el físico que con el cirulete, si se quiere decir. Bruno tira un juego un poco más elegante, si se quiere decir, y con el físico por ahí no es de aguantarte tanto la jugada, sino más que nada la aguanta con el enganche, con el amague. Después, el mudo, en cierta forma, odio las comparativas porque la verdad que es muy difícil en dos jugadores de buen pie y de características que son importantes para cualquier equipo, se busquen similitudes, pero bueno, sin lugar a dudas son los jugadores distintos y es por eso que Bruno, con 19 años, hoy está considerado para mí como un titular. Eso demuestra que en líneas generales es lo que fue el mudo Vázquez en aquel entonces cuando estuvo en Belgrano. Es cierto también, y volviéndolo del lunes, que va a ser totalmente diferente de lo que va a pasar a partir del lunes 14. Es otra división, es otro rival, va a ser otro rival, y donde me parece que, a diferencia del lunes, Belgrano va a tener que asumir el protagonismo, ¿no?, en Alberti. Sí, sí, bueno, sabemos que nada que ver a lo que fue el partido del Clásico, pero me sirve de muestra a mí el Clásico para saber que esa exigencia que hemos tenido en el Clásico a partir del lunes de local la vamos a tener porque la verdad que la gente siempre es incondicional y es bueno que el jugador se acostumbre a jugar con esa exigencia. Entonces, también sabemos que de local nosotros tenemos una obligación distinta, pero bueno, hay que entrar al torneo, estar preparado para entrar al torneo, no creerse que se lo va a comer crudo a todos los rivales, más allá de que seas desgrano y tengas que ser protagonista. Todos los equipos se están preparando para ser protagonista y nosotros tendremos que jugar el partido este con mucha inteligencia, con la mentalidad ganadora como la estamos teniendo y obviamente que después con el correr de los partidos, Belgrano se va a posicionar en un sector donde se va a poder potenciar o va a tener que seguir corrigiendo, pero la idea mía es que Belgrano con el correr de los partidos se vaya potenciando y bueno, el partido del lunes va a ser el primer escalón de un torneo tan largo. Jugarlo de local no va a poner esa exigencia, pero voy a tratar de tomarlo con tranquilidad para que mis jugadores puedan hacer un juego que sea beneficioso. En el partido ante Mitre, el amistoso, después del partido declaraste y hiciste hincapié uno por uno en cuáles pueden ser las dificultades que presente el torneo. Bueno, ¿cuál crees vos que puede ser para este equipo que va a buscar el objetivo, que ya se sabe cuál es? ¿Cuál crees vos que será la clave para mantener esa regularidad que se necesita en este torneo? Bueno, que el juego de mi equipo no sea exigido, lo exigido hace que lo haga hoy y mañana no, entonces yo puedo exigir a mis jugadores que jueguen de cierta manera, pero en el transcurso del año por ahí no lo van a sentir y quizás pueda llegar a tener buenos partidos, como también malos partidos. La idea mía es tratar de encontrar un once que juegue o que fluya de manera natural, donde partido a partido, día a día, el grupo se sienta con buena energía y que cada partido a mí me brinden una regularidad de rendimiento, aun cuando el resultado me es beneficioso, como aun también cuando el resultado me es en contra, saber manejar esos niveles emocionales, entonces bueno, voy en búsqueda de ese Belgrano que sea en cierta forma un Belgrano protagonista no solo en un par de fechas, sino desde el principio al final del torneo. Vos seguramente ya los has visto a los dos nombres que te voy a dar, tanto Meriano como Barrea, pero a la gente lo sorprendió, sobre todo Meriano cuando tuvo que ingresar por Novaret y por una dolencia que tiene, y la verdad que se bancaron bien, también digo, el partido, el rival, porque es un rival de primera, también hay que decirlo, y el marco de público que había, Guille, ¿no? Sí, sin duda que a mí me dan una tranquilidad bárbara, porque bueno, son jóvenes y en el caso de Nico lo recuperamos de un préstamo que había tenido en Rosario Central, lo analizamos y consideramos que Nico Meriano puede tranquilamente darnos soluciones a nosotros en el plantel. Entonces, también está la otra situación de que no poder verlo de manera constante, más allá de los entrenamientos, siempre se genera una cierta duda o freno a la hora de ver cómo puede llegar a responder. Y el otro día se dio la posibilidad de que entrara y la verdad que son esos jugadores que te dan tranquilidad, que trabajan de muy buena manera en el día a día, son serios, son respetuosos, adquieren el mensaje que uno brinda. Entonces, bueno, esos partidos sirven para saber si son jugadores que son realidades o son jugadores que esperarlo y la verdad es que tanto Nico como el Dani Barea han entrado de muy buena manera y obviamente que en el transcurso del año con la cantidad de partidos que hay no tengo duda de que ellos también van a ser partícipes del torneo porque, bueno, puede haber millones de imponderables que van a suceder, entonces saber que ellos, que son los más jóvenes quizás del plantel, están en buenas condiciones, a mí me da tranquilidad. ¿Gésar y Olivera van a estar ya para el lunes, vas a disponer de ellos o todavía les falta a los dos? Digo, porque fueron dos de, uno de las caras nuevas y otro casi un titular en el campeonato pasado como Willy y Olivera. ¿Cómo están? Sí, bueno, están en la última etapa de recuperación con sendas molestias, tanto Willy y sabiendo de que el año pasado tenía mucho protagonismo, sabe que la idea mía es que se recupere de buena manera para después empezar el torneo y tratar de no agravar la lesión que está teniendo y por eso que no se lo exige. En el caso de Gésar también ha tenido un golpe bastante importante en el hueso de la tibia y la verdad que son esos dolores o esas lesiones que no tienen tiempo predeterminado de recuperación, ¿no? Entonces, con el correr de los días se está sintiendo mucho mejor, esperamos contar con él lo más rápido posible porque, bueno, es un jugador que considero que nos puede llegar a dar algo importante también y estamos esperando que estén todos disponibles para, bueno, ahí entrar la problemática mía de tomar las decisiones, pero, bueno, el hecho de tener a todos disponibles que me permite también exigir esa competencia interna que tanto busco. Guille, preguntarte, ¿qué puesto tenés pensado para Ibrahim Gésar? Porque nosotros acá lo pintamos como delantero, vos, si no me equivoco, en una de las primeras conferencias del año dijiste que lo buscás como mediocampista por izquierda. Libra se puede adaptar a distintas posiciones. Lo ha hecho de volante por izquierda, entonces, preferentemente más como, con características ofensivas. Entonces, sin ir más lejos y analizando, yo puedo llegar a tener un Ibra Gésar con un volante por izquierda con característica de extremo. Tengo a Niño que es por izquierda pero con característica más para jugar hacia adentro. Lo tengo a Oshiega que es un volante por izquierda pero más característica defensiva. Entonces, Gésar entraría en ese puesto desde ese lado, ¿no? De darme la alternativa para cuando requiera esa característica en el puesto. Después de delantero también está la posibilidad de que lo pueda hacer porque él ha jugado de nueve solo, ha jugado de segunda punta, ha jugado de interno. Obviamente que todo su desempeño es por características ofensivas, entonces, lo iré utilizando en el equipo de la manera en que vea que al equipo le falta un complemento y obviamente que el complemento de él no tiene que potenciar el rendimiento de un todo. Bien, ¿vas a traer otro arquero? Hay varios nombres dando vueltas, pero te preocupa un poco eso porque apuntaron todas las fichas a Aguerre, finalmente no vino, dan vueltas nombres como Ruso Rodríguez, Oseo Ayala, por ahí hasta Brian Olivera que estuvo en Río Cuarto. ¿Tenés pensado traer un arquero o si no surge nada te quedas con Lozada el otro día fue muy bueno, Estrumia también y Raceto? Mirá, a ver, el querer traer un arquero no es una cuestión de capricho, yo creo que es una cuestión de necesidad. Estoy tranquilo con los arqueros que tengo, pero también estoy cortando clavos de que a los arqueros que tengo no les pase nada. No tengo la cantidad, no te digo la calidad, te digo la cantidad de arqueros como para poder reemplazarlos porque el arquero es, son jugadores con puestos específicos en el cual Nahuel hoy está muy bien, Juan Etrumia está muy bien, Raceto también está muy bien, pero cualquier imponderable que te suceda en una semana porque no puedan llegar a atajar por X motivo o en un partido que pueda llegar a haber alguna situación donde lo condicione para el partido siguiente, yo enseguida tengo que buscar el reemplazo, entonces ese reemplazo hoy en día estamos con Nahuel y con Juan, el Santi Raceto viene por buen camino, el cual no ha tenido mucho rodaje tampoco en primera, entonces no deja de ser una apuesta y no tengo otro arquero que esté en condiciones como para poder ocupar el arco de Belgrano sabiendo la importancia que tiene, obviamente que detrás del club trae 4 o 5 arqueros que están en una proyección muy buena pero estamos hablando de chicos de 17, 18, 19 años, entonces el arco de Belgrano es un arco importante por consiguiente esa competencia en la zona del arco incorporando otro arquero la considero necesaria pero bueno, veremos y haremos lo posible para que ese jugador llegue y de lo contrario obviamente la jugaremos con los arqueros que tenemos. O sea que hasta el 17 van a tratar de buscarlo de buscar un arquero que por supuesto tanto vos como la comisión directiva el director deportivo estén de acuerdo y pueda llegar ¿no? O sea, van a seguir en la búsqueda ¿tienen una semana más? Sí, 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 o sea, lo que hoy está arriba de la mesa es el tema de refuerzo pero bueno no está fácil la situación se buscan arqueros de ciertas características entonces también que que entren dentro de una lógica como para poder incorporar entonces bueno ahí es donde donde entra todo el el juego este de las incorporaciones Sí, sin dar nombres ¿tenés alguno o tienen alguno que está un poquito más cerca? No No, no Pablo no, no porque como dijiste hay nombres bueno hay ida y vuelta de negociaciones pero bueno estamos todavía en el proceso porque no se trata solamente de traerlo también se trata de que cierre todo el aspecto de lo que engloba un arquero entonces bueno esperemos que en los próximos días tengamos novedades más avanzadas El que cierre hoy el libro de primera por ahí es un es un beneficio para Belgrano es un eliciente viste que hoy se cierre el libro de primera y ya a lo mejor hay arqueros que estaban esperando alguna oferta no sabemos quiénes pueden ser pero y por ahí se puede allanar ese camino ¿vos crees eso? Es que es una de las de las ideas ¿no? tener esa posibilidad de aquellos arqueros que por ahí no no toman en cuenta la posibilidad de bajar una B nacional y que a principio a priori te han dicho que no y con el correr de los días en primera división no tenía despacio entonces bueno está la posibilidad esa entonces el hecho de que cierre hoy por ahí puede abrir el abanico como no pero no deja de ser algo importante para nosotros también Bien 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 ¿Firmaste contrato ya está diciembre Guille? ¿o todavía esto no? No no sí sí bien ya está todo todo apalabrado todo bien así que este en estos días calculo va a estar todo el papelerío hecho bien 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 a todos los hinchas de verano nos da tranquilidad digo porque y sí 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 viste bueno vos viviste una época cuando viniste pero después cuando agarró el ruso es la continuidad de un técnico es fundamental entonces si no no hay proyectos o lo que vos quieras o como se quieras llamar o procesos que son proyectos que llegan a buen puerto ¿no? Sí a ver por ahí es hablar del periodo de trabajo personal ¿no? entonces por ahí quedaría medio mal hablar de eso pero si yo soy objetivo de la situación y analizando lo que me corresponde hoy en este en este presente de Belgrano yo haber podido sostener la base del año pasado y bueno en este caso la continuidad del técnico a mí me permite seguir con una continuidad de trabajo y bueno entonces el grupo de jugadores ya sabe con lo que se va a encontrar ya sabe con lo que yo necesito para el equipo no quiero decir de que sea mejor o peor pero no tengo duda de que no deja ser un escalón más importante a tener que armar un plantel nuevo con un técnico nuevo con una idea nueva con un conocimiento y una adaptación al club nuevo entonces ese es el proceso que yo valoro de que vamos a empezar el torneo con el 80% de los jugadores que ya saben lo que es Belgrano el 80% de los jugadores que ya saben lo que es el cuerpo técnico y la idea de juego el técnico conociendo ya los jugadores las características físicas cómo cuidarlos entonces ese yo creo que en la continuidad que en lo personal te vuelvo a repetir siendo objetivo no deja de ser importante entonces bueno esperemos que obviamente eso se vea reflejado y trasladado al resultado porque es la realidad ¿cómo lo ves al grupo de afuera vos lo ves todos los días se dice que tenés que tener un buen equipo dentro de la cancha pero también un grupo buen grupo afuera de la cancha bueno vos también lo viviste como jugador ¿cómo lo ves al grupo? porque vos estabas diciendo recién es un lindo problema entre comillas para vos que hoy tenés jugadores o sea hoy Vallegrano tiene un equipo para reemplazar si te lesiona un jugador tenés el reemplazo han traído lo que lo que han consensuado pero ¿cómo vos lo ves al grupo? mira la realidad es que el grupo está muy bien está siendo muy competitivo tiene una dinámica de entrenamiento muy linda muy alegre el grupo este año sabe y entiende de que la competencia ha elevado el nivel porque hoy si me apuras tengo dos equipos completos que tranquilamente pueden ser titulares entonces se sabe que se eleva el nivel se sabe de que el que no no responde o el que no está a la altura de lo que se requiere sé que tengo para meter mano en los reemplazos y que lo van a hacer de muy buena manera entonces eso también hace de que el jugador no se le permita relajarse y al no permitir relajarse genera clima y estados de ánimos positivos porque está siempre de buena onda siempre con ganas de mejorar siempre con ganas de brindarse y bueno eso se empieza a transmitir así que lo veo bien lo veo muy bien obviamente que hay que todos los días tratar de alimentarlo de alguna manera como para para que eso no se caiga pero bueno tratamos en cierta forma a generar entrenamientos con dinámicas que ellos se sientan también a gusto y que me sirvan a mí para exprimir a cada jugador al máximo Guille muchísimas gracias no sé ¿te quedó alguna pregunta Luisito? nada más muchísimas gracias por estos minutos siempre para con este programa que sea lo mejor la verdad que hemos visto entre los amistosos y el partido del lunes más allá del resultado que siempre quieras o no es importante pero el rendimiento de Belgrano ha sido bueno hay ilusión en la gente vos lo habrás notado en la calle en la cancha en los amistosos en el único amistoso que puede entrar la gente y creo que este año puede puede tenerlo eso siempre lo tenés que empezar a esa andar Guille pero puede puede tener a un Belgrano protagonista del torneo que es lo que todos queremos ¿no? así es Pablo así es o sea todos empezamos el año ilusionado con ganas y bueno nosotros de nuestro lado que somos los encargados de seguir fomentando o transmitiendo esa ilusión bueno vamos a brindar el máximo de nuestra parte para para que partido a partido se alimente esa esa ilusión y ese buen clima así que que bueno en eso no no hay duda de que hay mucho compromiso desde este lado cuerpo técnico jugadores que que están con muchas ganas de poder brindarle una alegría a la gente de Belgrano así que bueno ojalá que que se pueda ir construyendo partido a partido un abrazo grande Guillermo muchísimas gracias por favor un abrazo grande saludos a todos ahí está Guillermo Farré el técnico del club Atlético Belgrano Tonto siempre están de Belgrano que llamo tonto dijo su también Baker l